Hola nequitos y nequitas, soy Saneko y estamos jugando a Mario & Luigi Superstar Saga Y a ver, nos habíamos quedado en haber derrotado el bichardo este en el país astral o... ¿Qué haces tú capturando pantalla? A veces se pega un poquito la pinza, eh A ver... Vale... No me había hecho falta... Vale, otro champiñón... Ojo, tengo un montón de champiñones, eh Esto no es como el Super Mario RPG que tenía un límite ¡Ah, por ellos! Madre mía Los hemos encontrado ¿Qué habéis hecho con el príncipe judía? Vosotros habéis secuestrado al príncipe judía Tenemos testigos, confesad ¿Qué? ¿Que sois Mario y Luigi? ¿Cómo van a estar las estrellas del reino champiñón aquí? Ñe, 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 no mienten Dicen que vienen siguiendo a una tal bruja Jiji Y son más fuertes de lo que aparentan ¿Y este por qué nos ayuda ahora? Vaya, lo sentimos mucho Es que parece que el príncipe judía ha sido secuestrado Nos ha llegado la noticia del pueblo Juajua Estamos buscando pistas de los secuestradores Según los testigos llevan puesto un extraño casco Y no hacen más que decir ru 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 Creo que esos son los que vinieron a por la voz de la princesa Peach Si averiguáis algo, contadnoslo, por favor Sigamos investigando Vale Por arriba o por abajo No se por donde ir A ver que nos cuenta esta Esta es la montaña Juajua que lleva hasta el pueblo Juajua Vale Deberéis subir a la cima de la montaña Juajua al menos una vez ¿Y aquí qué pasa? Ahí se ve la cascada, ¿no? No hay nada más Estas son martillos Ah, no Pensé que era un martillo, pero no Son las cortinas O... El tenderete este de las casas Para subir a la cima de la montaña Juajua Podéis ir andando o pedir ayuda al dragón al lado Subir andando es muy complicado Subir con el dragón al lado es más fácil y rápido Vale, pues ahora hay que buscar al dragón Estoy seguro de que había los secuestradores del príncipe judía Unos tipos con un extraño casco le llevaron a la cima a la montaña Hay que buscar al príncipe entonces? No sé dónde tengo que ir Es que veis, están detrás de la cascada Están como rotas las casas ¿Dónde estará el dragón al lado? Subió a la cima en busca de los secuestradores del príncipe judía Sin él ya no podremos llegar a lo alto de la montaña Esta... Ah, que me toca ir andando, ¿verdad? ¿Y esto? Bueno, vamos a ir por abajo Que luego tocará subir, pero bueno ¿Qué hará aquí? ¿Qué hará aquí? ¿Vale? ¿Monedas? ¿Champiñón? ¡Hala! Un montón de moneditas Rocas Vale, no puedo pasar Champiñón Y ya no hay más, ¿no? Vale Vale Pues nada, seguimos por aquí Vale, guardamos Tiquiti 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 Pueblo Juajua El pueblo Juajua no es donde te llevaban arriba del todo Que el dragón te llevaba, algo así La montaña Juajua Parece que la civilización Juajua nació en esta montaña hace muchos años Persisten misterios sobre esta civilización y quedan vestigios por toda la montaña ¿Queréis bajar hasta la ciudad? Pues tenéis que seguir recto por el camino de la izquierda Vale Estoy cansada de la vida del campo y me encantaría mudarme a la ciudad y llevar una vida más alegre ¿Habéis conocido ya a los maeses forjadores? No, es que me gustaría conocerles, la verdad Si seguís el camino de la izquierda, bajaréis a la fada de la montaña ¡Anda! ¡Devolvednos al príncipe judía! ¡Ops! ¡Eh, tú! ¡Jijibú! Vosotros teníais que haber salido volando por los aires con Bowser Vaya, justo llegáis cuando peor se lo estábamos haciendo pasar al príncipe judía ¿Será posible? El próximo objetivo de la bruja Gigi es el castillo judía Y vosotros no vais a llegar a tiempo para detenerla Os pararé los pies ahora mismo ¡Hala! ¿Será posible? Hasta que no rompáis esta roca no podéis defender ¡Oh, no! Creo que nos hace falta martillos Es que... ¡Oigo! Oigo los martillazos, pero no les veo Habrá que seguir bajando Vamos a guardar otra vez Es que creo que hasta que no tenga los martillos no puedo hacer nada Y no me acuerdo dónde están La verdad A ver si por aquí ¿Aquí puede ser? ¡Ajá! Esta es la última piedra No sabéis lo cabezotas que somos los maeses forjadores Hemos depositado todas nuestras esperanzas en esta piedra ¡Ah! Que son martillos Yo pensé que tenían martillos No que eran martillos ¡Vaya, vaya! Con este tipo de piedra no podemos construir un martillo ¿Y si lo hacéis de madera? Pero bueno ¿Se puede saber qué hacéis mirando como pasmarotes? ¿Qué? ¿Queréis que os fabriquemos un martillo? Pero si yo os conozco, sois Mario y Luigi del reino champiñón Los reyes de los altos ¡Ay, es verdad! Ahora me acuerdo de vosotros ¿Cómo alguien tan famoso busca un martillo en tan humilde lugar? No queremos que nos contéis los detalles de vuestra misión secreta Pero es que tenemos que saber de qué tipo de martillos hace falta ¡Somos auténticos profesionales! ¡Claro, claro! Lo que pasa es que para fabricar un martillo necesitamos una piedra que solo se encuentra en la cima Un bloque Jojo Pero como el dragón al lado no aparece, no podemos ir a por más Los bloques Jojo son muy duros Con un martillo Jojo podréis romper cualquier cosa Nos gustaría subir a la cima a por bloques Jojo Pero no saltamos muy bien Y así es imposible ¡Yuhuu! ¿Pero qué atenderías si vosotros sois unos expertos saltadores? ¿Estaríais dispuestos a subir hasta la cima y conseguirnos unos bloques Jojo? Pues sí ¿Por qué no? Eso sería estupendo, si nos traéis bloques Jojo os fabricaremos un martillo muy especial Sí, un favor a cambio de otro Sí, claro Y aquí hay otro bloque O sea, esto es lo que rompe con el martillo, ¿no? Vale, pues aquí Hay que ir a por un bloqueo, eso sí El puente está en obras, pero podéis matar el tiempo hablando con la gente del pueblo Si hablo con todo el mundo No vais a poder subir a la montaña hasta que no arreglen el puente Jojo, ¿en serio? ¿Y qué hago yo ahora? Es que por aquí... A la porra Cuenta que nosotros somos descendientes de la civilización Jojo La civilización principal de este reino es la del reino judía, pero está cohabita con otras culturas ¡Oh! De aquí hay más... Ah, pues igual puedo pasar por aquí Creo que por ahí no hay nada Vale, champiñón Voy a coger el truco al... A ver, esto era... Así y así Me pongas el verde para que me sobre tiempo O sea, me sobre espacio Vale Esto es un cañazo No me gusta... ¡Nada! Pierdo un montón de monedas además Bueno, sí que dura, ¿no? ¿Qué hacía yo? Esto dura un montón Vale, hemos cruzado el puente Creo ¿Cómo refresca la catarata? Me encantaría poder quedarme aquí contigo para siempre ¡Oh! Son unos tortelitos A ver... ¿Esto champiñón? Anda, una fuente ¡Uh! ¡Qué barrio se llena! Vale Así echa agua Pero no puede saltar Creo que no puede saltar A ver, se llena Pero no salta Pero escupe agua Vale Pues vamos a ir por aquí Da igual con que me deis No vais a conseguir apartarme O al menos eso creo Vale, con agua no le puedo dar Porque no puedo saltar Ya es que hay por aquí Un ventilador Vale Vale, voy a intentar echar agua aquí Porque no veo otra solución Va súper despacito Vale, echo agua eso Y me saca una moneda ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pues nada, me vuelvo a ver si han arreglado ya el puente Me tiro para abajo Pero total Me tiro para abajo ¿En serio? Vinieron los soldados El dragón alada no volvió De repente el puente se rompió Este me da mala espina Me parece que en la cima Está pasando algo muy malo Y esto si conseguís un bloqueo Jojo, os fabricamos el martillo Ah, espera Vamos a probar otra cosa Jojo, es que... Ah, la otra es para allá Epa Vale Por aquí Por aquí A ver si consigo Con esto Nada No Era una posibilidad Y no era Agua sin tratar Cuidado, no te metas demasiado agua en la boca O la escupirás contra alguna cosa de tu alrededor ¡No! Vale, Luigi no aguanta Es Mario el que aguanta el agua Vale, está bien saberlo, ¿no? Noops Noops Oye, yo juraría que había otro camino Yo juraría Que había otro caminito por aquí ¿Dónde está el dragón alada? Es que no puedo entrar Es que no puedo entrar A ver... Para subir el dragón al lado, dragón al lado No me he dejado más caminos, en serio De ahí vengo Y de aquí bajé, ¿no? No Aquí no hay más A ver, por aquí No, por aquí viene y entra al pueblo No, no hay más Por aquí, ¿no? Por abajo del pueblecito este Vale, pero es que no hay más Tengo que romper eso Y no me acuerdo Y no me acuerdo Qué tenía que hacer No me acuerdo de nada Estoy aquí dando vueltas como una idiota Espera Espera Ahora lo he conseguido, ¿no? Creo que hemos conseguido llegar a la montaña Vale Creo que ya me he encontrado Hay que subir hasta arriba Subimos hasta arriba y conseguimos el bloque Oh, menos mal que he encontrado la salida Que se cae encima Qué troll La judía esta Entonces ¿Por dónde he venido? Es que me lío mucho, ¿eh? Oye, el puente ya está arreglado Si queréis subir a la montaña Se dice que por aquí... Esto es la casa de los martillos, ¿verdad? Sí Vale, pues No sé qué ha hecho Que he conseguido arreglar el puente ¿Qué? Habría que hablar con todo el mundo, pero... Nada, no lo he conseguido pisar A un reau ¡Ay! Me dio Es que como se tiran al suelo Tardan más y... A mí me confunden Son un poquito troles Hay un montón de inscripciones por ahí Pero creo que no se pueden leer Yo no sé leerlas Yo no sé leerlas Iiii, casi la piso Tengo que subir el ataque a Luigi, ¿eh? A ver... No, no llego Vale, así sí Opa Así sí Ahora... Vale... Le he pisao... Lo que pasa es que estos guisantes son un poquito... ¡Ay! Me huele a dar No son de nivel todavía, ¿no? No son de nivel todavía, ¿no? No son de nivel todavía, ¿no? Jarabe... Y... y ya ni más... Eh, un momento Vale No llego Un, la leche Ah Será por aquí, ¿no? Creo que por aquí no he venido Inscripción, camino a la cima Ya, pero Vamos a ir por aquí Ah, que por aquí he venido y me lo he saltado Bravo Lo pisa Luigi, no pasa nada Al menos no han palmado Eh, un huesitos Joder Bueno, le he pisado Esto es, si la bicha Pisa para un lado O sea, si la calavera Gira para un lado, da uno Si gira para el otro Pues da otro Joder Que mala soy Uy Ups Bueno, vamos a acabar con los enemigos Ahí Ahí, ahí no se ha caído, eh Ahí no te caes, ¿verdad? Ahí no se cae Ah, te fastidias, eh Vale Y el huesito es fuera Huesito es de experiencia A ver, vamos a subir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Si te atreves con los remolinos O sea, atención remolinos Si te atreves con los remolinos Adelante Vale Creo que esto va así Y te empuja Ah, seguimos con Luigi delante Uh No habla, ¿no? Fuente de la montaña Por aquí Espera, espera ¿Estoy dando vueltas? Agua sin tratar Cuidado, no te puedes pensar Vale A la venga, Mario A tragar agua Obviamente será para apagar el fuego ¿No? Es bastante lógico Echa humo Ah, vale Lo traga Y lo escupe este En forma de torbellino Vale No hay, no hay Vale El jarabe Me lleno por aquí Guardamos Vamos a seguir un poquito más De vez prontito Montaña Huah, huah Fuente Casi no me puedo subir Vale A, B, A, B A, B, A, B Yo no sé para qué quiero tantas monedas Y todavía no he ido ni a comprar nada Debería, la verdad Pero Vamos a saltar el gilermalito Y para arriba Eh Eh Ahora Jopé Que no le daba, eh Vale A ver Bueno, como no sé para dónde va Pues salto con los dos Debería de curar a Mario Porque se lo tiene cinco de vida Bueno, ahora sube el nivel No sé si me cura, la verdad No sé si el level up me cura Vamos a subir la defensa Dos puntitos Pisamos otra vez Los huesitos Ahora hay dos huesitos Vale ¿Siempre va donde es Luigi? Jo No le he hecho nada Ahora sí Luigi sube el nivel Voy a subirle ataque, eh Está bastante flojete No, no, no Oh, si soy su defensa Bebe agua Y lo echas a la fuente ¿Esa? Vale ¿Y para dónde sale? Ah, para allá arriba Ok A ver ¿Hay algo por aquí? ¿O es simplemente al volver? ¡Ay, me pillo! ¿Por qué? Ups Nada No puedo hacer nada Me pilla Me pilla Milmente Otra vez A Luigi A Luigi No falla Es siempre a Luigi Vale Ahora Luigi hace un poquito más de daño Pero Vale Ahora sí le pisa los huesitos Acabamos con un huesito El otro Y este no sé si No Ahí va Qué mal Creo que voy a tener que traer agua hasta aquí Sí Porque no necesito saltar ni nada Menos mal que he limpiado Porque si no los bichos igual me hubieran traído problemas Saltamos ¿Veis las X que hay en el suelo? Es que también he visto una en el pueblo este Pues más adelante Haremos cosas con Con las X del suelo Ya no nos lo explicarán Pero vosotros fijaros Que hay unas cuantas A ver Perdón Joder Qué manía tengo que hacer la captura de pantalla Vale Esto es Para quitar algo en medio ¿No? Ah no Parece funcionar la fuente Vale Vale ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Me ha pillado! No ¿Por qué? Me ha pillado Me ha pillado Ups A ver ¿Para Luigi? No Para Mario Ha cambiado de O sea De rotación Vale Creo que lo he hecho mal Pero bueno No pasa nada Bueno Me he dejado ahí Una de estas Vale Traga agua Creo que era esta fuente La que me ha Abierto Y si abres de aquí al lado ¿Verdad? Con el Tornadito Sí, pero ¿De qué me sirve a mí esto? A ver Simplemente hay una X Y ya No hay más Paso Vengo A ver ¿Por aquí hay algo más? No, por aquí he venido Vale Por aquí he venido ¡No! Echa al agua Fuente de la montaña Pues creo que antes había venido por ahí A ver Cambia Vale Camino a la cima Que Mario se me ha quedado ahí atrás Vale Aquí hay algo Que no lo No Alcanzo Champi mejora Eso revivía Creo Creo A ver ¿Qué hay por aquí? Montaña Juajua Ufros ¿Ufros? Vale Esto Suena a puz De que te mueres Soy Ufros Una antigua arma De la civilización Juajua Os espero Un difícil camino Antes de continuar Tendréis que demostrarme Que seréis capaces De enfrentaros En el futuro ¿Aceptáis el desafío? Sí Como vaya tiempo Me voy a morir Tenéis 30 segundos 10 bolas de energía Ufros Si caéis al suelo Perdéis automáticamente Eh Joder Están justamente En el lado contrario Habéis fallado Volvemos a jugar Sí Sí Ha sido Último momento Muy bien 12 segundos 10 8 9 Y 10 Oh La habéis hecho Sí Pero antes Pero antes Me lo has puesto Muy difícil Pasemos al siguiente desafío Intentad ganarme Cambiado Ah Pelea Boss Adelante Se mete la de abajo No me acuerdo No me acuerdo Conmigo a esto Vale Ahora se mete la otra Uf Estoy un poquito Fufi No me había dado cuenta Vale 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 Derroto Ay Me ha pillado Que va muy lento Y ahora Entiende a cambiarse Pero no encuentra nada Oh Oh Vale Tres Vale Me da los dos Que retardita soy Vale Destruyo este Es que va super lento El rayito Vamos a pillar Otro ítem Para el propio Luigi Es que casi no veo Desde la parte de allá 5 Vamos a quitar La torreta Saltamos Es como saltar a la coma Básicamente Vale Quitamos esto Nos vuelve a atacar Bueno Parece que ya lo voy esquivando Mejor ¿Eh? A Mario Y ahora Al otro bicho Seguro un poquito Pesadito ¿Eh? Ahora ¡Bien! Lo hemos logrado Habéis superado Esta gran prueba Con valor Seguid así No solo un puente Yuhu Pues nada Podemos seguir Aunque lo vamos a dejar Por aquí Hemos derrotado a Uphros Y tenemos aquí El punto de guardado Vamos a poner a Mario Que guardia Pues nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vamos a ver En el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!